Como ustedes son estudiantes, deberían permitir el debate. Con mucho gusto, apenas termine el foro, yo atiendo todas las preguntas y críticas que ustedes me quieran formular. Yo quiero saber cuál de sus inventos mataban más colombianos, si la seguridad democrática o la ley 100. Hombre, yo quiero, a mí me da mucha tristeza que al enseñarte distorsionadamente todo, te maten la inteligencia. Por favor, yo quisiera un debate sobre todo, si ustedes quieran debatir contra mí, tengan la seguridad de que los escucharé y les responderé muy concretamente. Si me permiten ese debate, les contestaré todo lo de la ley 100, la seguridad democrática, lo que quieran. Lo que sí me parece es que la universidad necesita debate. Con mucho gusto los invito, no tengo inconveniente. Apenas termine el foro, escuchar todo lo de ustedes y responderlo. Y tengan la certeza que lo haré con respeto. Lo único que les pediría a ustedes es que me hagan las acusaciones muy concretas y que me den la oportunidad de responder. Los espero a dar una vez termine este foro. Senador, mientras el centro democrático debata con mentiras, no hay debate. Dígame una mentira, joven. ¿De alguna lista? Una, no, para que no sea discurso. Usted me dice una y yo le contesto. ¿Qué tal la mentira de que nos vamos a volver a Venezuela? Le voy a decir por qué lo digo. Le voy a decir por qué lo digo. En Venezuela nunca pensaron que iba a haber castrismo y Chávez lo negó. Y llegó y acabó la empresa privada. Y al acabar la empresa privada, acabaron con la política social. Nosotros pensamos que tiene que haber una relación de una gran empresa privada y de una gran política social. Aquí con los impuestos, el mal manejo de la economía, los riesgos que surgen para la empresa privada derivados del acuerdo de la FARC, llevamos la economía en un proceso de asfixia que nos puede conducir a una semejanza con Venezuela. Le voy a decir otra. Le voy a decir otra. Allá el gobierno de Venezuela asumió la justicia. Aquí, por ejemplo, el presidente de la República dijo que si no le nombraban determinada magistrada en la Corte Constitucional, se rompió el proceso con la FARC. Allá Chávez desconoció el referendo que el pueblo le ganó. El año pasado, Santos, no obstante que propuso un plebiscito, con todo lo del favorecimiento para él, lo perdió y lo desconoció. Allá han censurado la prensa crítica y la han expropiado. Aquí a unos periodistas les han dado sobornos y a otros les han dado intimidación. Por eso, yo no chuse a ninguno. No hay una sola. ¿En otros funcionarios sí? Tampoco. ¿No? 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 La única prueba que tienen, la única prueba que tienen fue las grabaciones de las sesiones de la Corte, donde ellos decían que había que tumbar a Uribe y que a Uribe había que, y que a la gente que trabajó en mi gobierno había que condenarla, no por razones jurídicas, sino políticas. ¿O sea que las mujeres capturadas por las chuzadas no deberían estar? No deberían estar capturadas. ¿Por qué? No, no, yo no. ¿Me puedes escuchar? Yo te escucho, pero escúchame. No, yo no mantengo esas disculpas. Yo asumo la responsabilidad de todos. Por ejemplo, querido amigo, distinguido joven o respetado joven, como es que esto no es de gritar y insultar, yo prefiero este debate, así ustedes me digan lo que quieran. Estimados jóvenes, miren, hay esto, hay gente del DAS que ha dicho que tuvo que acusar a funcionarios mayores de mayor jerarquía para que no los condenaran a más largo tiempo. Miren lo que pasó. La firma de Jaime Lombana, mi abogado, la falsificaron. Y eso lo divulgó la W y lo divulgó Semana. Y el que falsificó la firma pedía, diciendo que era Jaime Lombana, yo Jaime Lombana, abogado y Álvaro Uribe, pido que le hagan una interceptación a fulano. A la revista Semana fue otro individuo a decir que él era del DAS y que Juan Manuel Santos, que era ministro, yo que era presidente, habíamos ordenado interceptar al presidente del Ecuador de entonces. Imagínese usted, las interceptaciones que sí se conocieron porque salieron al público fueron las que hicieron a mi teléfono. Presidente, ¿dónde está su declaración de renta? ¿Por qué no la hace pública? Perdón, la de sus hijos. Ya le digo, se las entregaron todas al procurador. Yo se las... Perdón, se las entreguen todas al procurador, pero no una. La historia económica mía. Y les quiero decir una cosa. La de la familia. Y les quiero decir una cosa. Mis hijos se han sometido a todos los controles de la justicia. Han enfrentado todo. Han trabajado honorablemente. Todo lo tienen declarado. Le dan la cara a todo. Entonces, ¿por qué a toda hora? ¿Por qué no me persiguen con ideas? ¿Por qué me persiguen con infamias? La declaración de renta mía, de toda mi vida económica, la entregué yo al procurador general de la nación, que era de la oposición. ¿Ese mismo que ahorita lo apoya usted? No, señor. Contralor, hoy contralor de Santos, pidió un partido que me ha hecho oposición. Doctor, ¿cómo ha podido salir un punto de más de 300 procesos de investigación? Hombre, es muy fácil, joven. Es muy fácil, joven. Una cosa es un proceso sustentado en pruebas y otra cosa es una infamia. Ya le voy a decir. Los hubo y los sancioné. Y también hubo otra cosa que se llamó acusaciones falsas a las Fuerzas Armadas. Usted es muy joven. Era el año 2003. Correcto. Déjeme, le contesto y creo que empecé la respuesta buscando la mayor sinceridad posible. Miren lo que pasó. Era el año 2003. Yo llevaba escasamente un año en el gobierno. El país empezaba a mejorar en seguridad, en inversión, en política social. Y sectores de izquierda, afectos a la guerrilla, empezaron a decir que yo no combatía el terrorismo, sino que mataba campesinos. ¿Qué decisión? ¿Me permiten seguir sobre el tema? Que yo no lo eludo. ¿Qué decisión tomó mi gobierno? Que cuando hubiera un combate y se diera de baja a alguien, ese cadáver no lo podían mover las Fuerzas Armadas. Que tenía que llegar el CTI de la Fiscalía. Todo eso se hizo en áreas de la transparencia. Eso es el año 2003. Lo que pasó en Cajamarca, en Guaitarilla, lo que pasó en Jamundí, la orden que di es que todo se publicara. Enfrentamientos de fuerza pública, enfrentamientos de ejército, de policía por tema de narcotráfico. Más aún, en 2006, cuando la policía y el ejército se enfrentaron por un tema de narcotráfico en Jamundí, a pocos días de mi reelección presidencial, nosotros dijimos que eso lo asumiera la justicia ordinaria. Y se hizo un acuerdo con la Fiscalía, que no era una Fiscalía de bolsillos. Y la Fiscalía, y eso me costó que los militares dijeran que yo les había quitado el fuero militar. Y también la Fiscalía abusó, porque de todo levantamiento de Cajamar hicieron un expediente de acusación a los militares. Y eso llevó a que hubiera el descubrimiento de falsos positivos y también muchas falsas acusaciones. Y en un septiembre de 2008, a mí me informaron de 27 militares. Y yo quiero mucho a las Fuerzas Armadas, y las defiendo. Y no estoy de acuerdo que este gobierno las haya nivelado con la guerrilla. ¿Fuerzas armadas como las convivirían los paramilitares? Ya me voy a referir a ello. Dame tiempo. ¿Y las falsas desmovilizaciones? También me voy a referir a eso. Apúntalas ahí una o una vez, me terminan. ¿Ahora se llaman paramilitares? Se llaman BAPRIM. Me dejan. Enseguida también me refiero a eso. Necesito a alguien que me recuerde, porque yo no eludo el debate. Y creo que lo estoy haciendo con respeto. Sigamos. A mí me informan de 27 militares. Solamente en un caso había dudas de asesinato. En el otro dijeron, mire, puede ser que estos han ablandado el cumplimiento de protocolos y eso facilita abusos. Terminó la reunión a las 12 en la noche y a las 7 de la mañana anuncié la desvinculación. Fui y escuché a un capitán del ejército, testigo protegido de las Naciones Unidas, en la sede de Naciones Unidas, y me dijo que había habido falsos positivos en Ocaña, porque yo ordenaba perseguir al narcotráfico, que el gobierno mío lo estaba acabando, y que entonces un sector de la brigada de Ocaña se juntó con narcotraficantes y asesinaron campesinos haciéndolos pasar por narcotraficantes. ¿Qué pasó? Todos estaban en la cárcel. Yo no eludí ninguna responsabilidad. La diferencia entre ese gobierno mío y lo que ha pasado en muchos periodos de la historia es que allí todo salía a la luz pública y todo se enfrentaba. Las convivir, me voy a referir a eso. No, yo lo escucho, lo escucho. ¿Con qué? ¿Con qué? No, señor, el debate nuestro todos los días es o sobre agricultura, o sobre salud, o sobre infraestructura, o sobre impuestos, o sobre endeudamiento. Quiero decirles esto. El gobierno que llegó a enfrentar a los paramilitares fue el mío. Perdóname. Joven, yo te pediría una cosa. Si yo tengo la obligación de respetarte... Respeta a Colombia. Respeta a Colombia. No, déjenlo. Déjenlo. ¿Tú qué estudias? Estudio medicina con mucho orgullo por la ley 100 que usted dejó. Respeta, respete. Entonces, entonces, alguien que tiene la oportunidad de estar estudiando medicina tiene todo el derecho de imputarme lo que quiera, pero por lo menos debería permitir una respuesta respetuosa. Permítame. El gobierno mío desmontó 35 mil paramilitares, 18 mil guerrilleros, y 14 cabecillas paramilitares fueron extraditados. Y cuando los fui a extraditar, el acuerdo con Estados Unidos fue que el Estado colombiano, no el gobierno, el gobierno, la justicia, la oposición, el pueblo colombiano, tenga acceso a las casas de Estados Unidos. Y apenas los mandé para allá, la misma oposición a mi persona y a mi gobierno, que todos los días me insultaban. Y que veían los paramilitares el único enemigo de Colombia, se volvieron amigos de ellos a ver de qué me acusaban. Voy con las Convivir. Primero, yo creo en la colaboración ciudadana con las Fuerzas Armadas. Soy un convencido de eso. Segundo, las Convivir las creó una ley de un gobierno anterior al gobierno mío. Las implementó otro gobierno. Hubo 700 en Colombia aproximadamente. Siendo yo gobernador de Antioquia, hubo 64, 69. ¿Qué hacía yo como gobernador? Yo les daba la personería jurídica a los de Antioquia. La superintendencia, vigilancia, era la que las tenía que dar la licencia de funcionamiento y la que las vigilaba. En Antioquia hubo fallas en dos que se revocaron. ¿Qué hice como presidente? Creé una red de cooperantes de 4.600.000 colombianos que le ayudó mucho al país a avanzar en seguridad sin armas, con telefonía celular. Me parece que uno de los grandes errores que ha permitido que este gobierno, que este país se llene de Bacrín, disidentes en FARC, drogadicción, distribución de drogas, microtráfico, es haber acabado las redes de cooperantes. Yo creo en la cooperación ciudadana con la fuerza pública. Yo fui a la Corte Constitucional a defenderlas con vivir y la Corte Constitucional dijo que eran exequibles. En mi concepto lo dijo por la razón que no lo debió decir, que por el derecho a la legítima defensa. En mi concepto no es por eso que una figura de cooperación ciudadana tiene que ser exequible. debe ser exequible por el principio de la obligación de solidaridad. Todo ciudadano tiene que cooperar con las instituciones del Estado para los fines superiores. Y fue lo que me movió a tener en el gobierno 4.600.000 cooperantes. cuando yo salí del gobierno había en esas bandas criminales 2.400. Las estamos persiguiendo con toda interés porque este gobierno frenó la persecución y se vieron a acordar de perseguirlas ahora cuando ya son tan grandes o más que la FARC. Yo no dije el país perfecto pero ha bastante que estaba mejorando. Cuando entro a estos recintos recuerdo que cuando yo llegué a la presidencia Colombia tenía 900.000 estudiantes universitarios cuando salí tenía 1.700.000. Cualquier cosa la pueden debatir conmigo por lo menos por lo menos quiero dejarles esta por lo menos quiero dejarles este recuerdo. Les contesté con franqueza pero espero no haber irrespetado a alguien de ustedes. Les agradezco muchachos y me voy para el foro. Ustedes ha estado y tiene mucha información y no ha dejado que este país se pacifique. Usted es profesor de qué área? Comunicación social. Ha mal informado que estás. No distorsione la mente de los estudiantes. Yo tuve una contraloría en contra una procuraduría en contra independiente. Usted está en contra de la paz todo el tiempo. No, en contra de la paz no, estoy en contra de la impunidad total porque la impunidad total es la partera de nuevas violencias. ¿No te deje que investiguen a Santiago? No, Santiago lo tienen preso hace año y medio y mi familia ha enfrentado el tema con todo el respeto a la justicia. Nosotros no hemos obstruido nada de lo de mi hermano. Los hijos míos han dado la cara en todo. Yo he dado la cara en todo, querido profesor. Lo que me parece grave a mí es que usted es un hombre mayor se llene de rabia. Lo que no genera paz es que un profesor se llene de rabia, infunda odio y no permita el debate tranquilo. Por eso allí le contesté a los estudiantes todos los que hicieron preguntarme, objetarme, imputarme. No, señor. Una posición de poder no, de argumentos, de argumentos. Tengo una vida dedicada a la patria. Con mis errores, no mentiras. Con mis errores, ¿cuánto mejoró la patria entre 2012 y 2010? No, señor. Mejoró sustancialmente con mis limitaciones y errores. Pero, profesor, ojalá ustedes sean menos subjetivos. Ustedes tienen el deber de enseñar y la transmisión de la ciencia tiene que ser imparcial. ¡Solidora! 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 ¡Solidora!